hola y vamos a empezar ahorita tenemos tu duda bravo vamos a jib hop su repositorio correspondiente 4 y 8 tengo demasiados de 4 y 8 obviamente ya tenemos nuestro código y todo lo que hemos subido vamos a settings y tienes que encontrar la sección que dice jib hop page entendido de ahí vas a buscar tu rama ahorita la rama donde se supone que ustedes están dejando todo es en la rama maestra y le dan guardar una vez que le dan guardar ya aparece esto y ya la podemos ver ya está desplegada alguna duda no seguros otra dudita que pasó bueno es a mi compañera a profe donde le enviamos la url te supone que a ustedes les debe de aparecer aquí para entregarlas no aquí entregas y a ustedes les debe de aparecer otra cosa porque pues obviamente el mío es de docente no entonces cuando van a entregar la tarea pues simplemente que hacen copias y pegas no es que yo creí que se refería a la url de el equipo de proyecto aula nada el del equipo de proyecto aula pues quien lo tiene que mandar el líder de proyecto porque recuerden que él es el que tiene que acceso a esto y obviamente en su página pues tienen que aparecer sus nombres si no como voy a saber que son ustedes ok pero eso se le enviamos cuando le entreguemos el trabajo verdad así es ok gracias lo mismo de este lado cuando se les deja tarea ustedes aquí cuando lo entregan pueden agregar un enlace y ya o pueden agregar varios enlaces y ya eso es todo alguna otra duda sí yo este con respecto a la calificación a mí me pasó lo mismo de que no tenía mi código bien bueno el link entonces este cuando lo envié estaba como mal lo envié en un zip pero ya después lo solucioné y pues ya está y le volví a mandar mi este mi link habría forma de cambiar la calificación o ya eso no se cambia no sé tendría que volver a revisarla si es que vuelve a aparecer si lo enviaste después de que yo revisé pues ya lo revisé como con el nuevo link si lo revisé antes de que hicieras un cambio espero que se note ahí en la tarea que diga que se reenvió o algo por el estilo si no pues no sé sí sí se lo envié hasta le envié un mensaje en privado porque es que sí me gustó como que un currículum y todo y siento como que un poco feo de que sí 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 ahí estoy ahí dice Mariana López Sandoval no yo dije este no Mariana no te lo checo no tú no eres ella no abajo abajo más abajo no está muy abajo está demasiado abajo ahí no ahí está ya lo pasó ya la pasó es que se pierde se pierde el profe está abajo de Morphy mira sería más fácil si hiciera un filtrado pero no el profe abajo está dos abajo de Ángel arriba de Arturo sí ya sé que está aquí pero mira podemos hacer esto mira podemos simplemente no 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 haga eso sí es bonito empezamos vamos a empezar con algo hermoso que se llama señor JavaScript así ¿qué es JavaScript? nace de la necesidad de un lenguaje de programación que se ejecute en el navegador de usuario por eso nace JavaScript nace en 1995 y se lanza como LiveScript por Brennan H el cual luego por temas de marketing fue nombrado por JavaScript ahora entiendo una cosa la parte de JavaScript está dividida en diferentes elementos ¿cuáles son las principales características? primero es multiparadigma ¿qué entendemos de multiparadigma? puede ser para objetos y para para exacto significa que podemos tener programación orientada a objetos podemos tener programación funcional podemos tener programación orientada a eventos y podemos tener programación ¿cuál es el nuevo paradigma? ¿cómo se llamaba? programación no no te entendí nada se los di en cuarto en cuarto en tercero ¿orientado a objetos? no les di el tema más no ese ¿orientado a objetos? ¿o qué a qué se refiere? les di yo ese tema cuando empezamos con orientado a objetos les dije existen diferentes paradigmas y este es el nuevo paradigma así les dije ¿cómo se llama? ¿eventos? no eventos no procedimientos procedimientos no ven luego porque uno quiere matar alumnos y me acuerdo ¿no? del que decía que era nuevo ¿no? es nuevo es nuevo o sea tiene menos de tres años que acaba de salir por eso les dije este es nuevo este es bebé este acaba de nacer ahí se los dejo de tarea voy a volver a preguntar después empieza con R luego fuerte por favor reactiva sí paradigma reactivo o reaccionario algo así del último tiene que ver con todo la parte de componentes que se están desarrollando en la actualidad lo más rápido para que lo entiendan es la programación con react sí ahí pueden buscarla ahora es un lenguaje funcional imperativo dinámico en cuatro tipos orientado a eventos orientado a objetos es un lenguaje funcional cuál es su sintaxis la sintaxis es muy similar a java y a c otros por la experiencia convocan que javascript en realidad es como si estuvieras programando en c++ así que para aquellos que vayan a ir a scum van a aprender ya c++ y van a ver que tiene muchas similitudes multiplataforma significa que donde quiera entra cuando tú empiezas a desarrollar en javascript significa que puedes ocuparse en windows en linux en mac en android en este ¿cómo se llama el de huawei? emoi emoi no era no es harmony o algo así ¿no? el sistema pero es emoi creo que es de home emoi es android con otra capa otra más luego se utiliza para hardware para plataformas de juegos para servidores para sistemas operativos para desarrollo móvil para administración de tareas y obviamente también para base de datos ¿qué es lo que ocupamos principalmente en javascript? en javascript van a encontrar un término que se le llama dom ¿quién ha escuchado hablar del dom? ¿quién ha escuchado el dom? dom solo del personaje de gears yo solo del doom sájate con doom o dominic santiago también no el modelo de objetos del documento exacto en pocas palabras el dom es toda la página ¿sí? javascript es un lenguaje de programación ligero interpretado o compilado con funciones de primera clase si bien es conocido como el lenguaje de scripting porque es de secuencia de comandos para páginas web y muchos entornos y aquí vienen los entornos está basada en prototipos multiparadigma de un solo hilo dinámico con soporte de programación de objetos hiperativa declarativa ¿sí? luego aquí es donde nosotros empezamos a especificar el dom vámonos al dom document object model ¿qué nos dice? ¿o lo traduzco? entonces dice que el dom el modelo de objetos del documento ah las máquinas el dom es un modelo de documento cargado en el navegador pocas palabras el dom es lo que nosotros estamos visualizando en este momento ¿les queda claro? ok y lo dice que representa el documento como un árbol de nodos donde cada nodo representa la parte del documento por ejemplo las cajas de texto los navegadores NAP los input los label los table los formularios todos los elementos de html ¿les queda claro? sí pero entonces yo dentro de esta programación puedo mandar a llamar cada elemento y darle funcionalidades puedo darle restricciones puedo darle operaciones entonces yo puedo tener operaciones con cada uno de los elementos que están dentro de mi DOM ¿sí? el DOM es una API de las más utilidades en la web que permite un código que se ejecuta en el navegador y que puede interactuar con el nodo del documento ya es todo no es gran ciencia el DOM literalmente es todo el html completito de pie a pa ahora el estándar de javascript está fundamentado en el ECMAScript el ECMAScript aquí está todas las versiones del ECMAScript que van hasta el momento y obviamente va a salir otra ¿sí? nosotros vamos a empezar a programar el ECMAScript de cuarta generación o sea el que está como por acá aquí en medio con ese vamos a empezar nosotros les voy a explicar de qué trata qué elementos tiene cómo se mandan a llamar con qué vamos a interactuar ¿sí? después nos vamos a saltar el ELMAScript de sexta generación y vamos a ver los pequeños cambios que existieron entre la cuarta y la sexta generación y después viene la octava generación que aquí está que eso es lo que se ocupa en la industria y eso va a ser lo último que vamos a ver de la parte de Javascript pero nada más vamos a ver la superficie ¿por qué? porque si es que ECMAS ¿cuál es su definición? el ECMAScript acá está sí es el lenguaje literal el ECMAScript es la especificación sí por eso ECMAScript es el lenguaje de Skyping de forma de Javascript el ECMAScript es la estandarización del lenguaje es quien nos da órdenes es quien nos da el protocolo de cómo se debe de programar ¿sí les queda claro? o sea cómo debemos de declarar cosas exacto así como cuando empezamos a ver el modelo OSI que viene a partir de ISO ISO es una norma internacional ECMAScript es nuestra norma internacional que nos dice cómo debemos de programarlo donde nos establecen las reglas por eso aquí vienen los PDF cuáles son las reglas de cada una de las versiones en qué ha cambiado en cada una de las versiones ya sea para el propio Skyping o para el HTML porque ha cambiado en muchos elementos sí y aquí está los navegadores viejos siguen soportando el MScript 3 ¿por qué? porque al final es JavaScript ¿sí? pero cuál es la recomendación que se empiece a denominar desde el 6 ¿por qué no les voy a enseñar directamente el 6? porque primero tenemos que ver cómo están ustedes en programación orientada a objetos para pasarnos directamente a la funcional es por eso ¿entendido? ok y aquí hay un mini tutorial para que le vayan dando seguimiento todo esto recuerden que les dije es la documentación que viene por parte oficial de Mozilla entonces todo lo que nos está manejando aquí no son choros ni tampoco es de blogs si no es documentación oficial ¿entendido? ok y aquí viene primeros pasos vamos a hacer todo el mundo ya es lo que vamos a hacer hoy bloques de construcción introducción a los objetos Java script asíncrono esto es cuando ya son niños grandes ¿sí? ¿cuándo es eso? hay unos dos meses tal vez ya saben ustedes son de crecimiento rápido genial ¿no? y aquí está la guía el intermedio y el avanzado y las referencias entonces les pido de favor que vayan empezando a leer estos elementos de todas maneras yo voy a ir explicándolos conforme vayamos avanzando en la práctica ¿entendido? ok ahora segunda infografía ¿cómo es la sintaxis? las variables se declaran colet no hay que indicar el tipo de dato esto ya es con javascript 6 y javascript 8 antes de esto con javascript 4 todo todo es var o sea podemos ocupar directamente var porque ese es el nombre reservado la variable igual y aquí definir ahora sí que el tipo de información y aquí es donde entendamos una cosa javascript es un lenguaje no tipado ¿qué entienden por no tipado? ¿sabes? no tipado es de que no tiene algún tipo como de que no es string o no tiene tipo de datos nosotros tenemos que manipularlo por por ejemplo variable vamos a poner variable nombre es igual juan variable nombre es igual a 1 2 3 variable nombre es igual con true variable nombre es igual con 1 punto 9 variable nombre es igual comilla simple a y todas es correcto mientras tanto cuando lo hacíamos en java tendrías que decir string nombre int nombre ¿ya no? si si bro boolean nombre flot nombre char nombre a eso me refiero con no tipado todos son bar ¿les queda claro? si bro el tipado es definir el tipo de dato entonces nosotros podemos hacer la transformación del tipo de dato por defecto todas las variables son cadenas o sea todas por defecto son string ¿entendido? luego los objetos se encierran entre llaves parejas con el formato con el formato con el formato de propiedad valor entonces por ejemplo tengo let que es el tipo de variable company llaves name dos puntos team slogan dos puntos nunca te detengas founded dos puntos dos mil quince propiedad propiedad con su valor podemos mandar a llamar algo que se le llama consort lock el consort lock es como si fuera nuestra consola de java ya que nos va a imprimir la expresión que exista ¿entendido? es para el manejador de errores ¿si les queda claro? sería como un print o algo parecido parecido porque estamos de acuerdo que cuando estábamos programando en java le dábamos correr y teníamos nuestra consola nuestra salida donde mandábamos imprimir los print ¿estamos de acuerdo? si profe es parecido luego para obtener de una propiedad de un objeto se usa objeto punto la propiedad vamos a definir qué tipo de propiedades existen se pueden utilizar condicionales se pueden utilizar bucles se pueden utilizar sentencias todo lo que empezamos a utilizar de la parte de programación básica también se maneja aquí y aquí lo podemos ver ¿si? aquí está si a es mayor que b entonces regresa el valor de a si no regresa el valor de b para poder anotar comentarios se utiliza doble slash o se utiliza slash con signo de producto para comentar varias líneas ¿entendido? javascript para principiantes esto es lo que nosotros hacemos script type text javascript que esto es para poder incluir dentro de una página para poder incluir el archivo script src ¿qué significa src? source o sea la fuente y también ponemos el nombre del archivo .js javascript se maneja principalmente con funciones ¿diferencia entre un método y una función cuál era por favor? la función te retornar las funciones te tienen que retornar valores así que nosotros toda la parte de programación siempre vamos a tener cuidado de retornar un valor ¿entendido? ok ahora dentro de la función es donde va a venir toda la programación que nosotros vamos a hacer podemos editar elementos del DOM a partir de ciertas palabras reservadas que ahorita vamos a empezar a ver una de ellas es document.get element by id recordemos que cuando empezamos a hacer la parte de html podemos incluir identificadores ¿lo recuerdan? si no como las clases exacto solamente que las clases se utilizan para la parte de css principalmente y los identificadores los vamos a ocupar para javascript ¿les queda claro? si profe si y aquí está ¿cuáles son nuestras salidas? console.log escribe la consola document.write escribe en el html y alert es un mensaje de salida que los vamos a empezar a ver hoy if else si se dan cuenta nada fuera de lo común es una sentencia condicional si el argumento la condición else tantan switch también no tiene ningún cambio a comparación de los que estábamos ocupando en tercero ¿sí o no? sí confirmó tipos de datos mira todos son bar 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 como habíamos dicho por eso reitero una vez más javascript es un lenguaje no tipado entonces yo puedo hacer las distinciones y tengo que manipularlo ¿les queda claro? dentro de javascript también vamos a ocupar objetos y como es un paradigma multiparadigma significa que vamos a poder ocupar todo lo que se supone que ya saben de programación orientada a objetos herencia polimorfismo encapsulamiento abstracción sobrecarga estamos de acuerdo bucles que diferencia ven sigue siendo un for común y corriente estamos de acuerdo do wire sigue siendo lo mismo do wire se puede seguir ocupando la parte del break y de continue ya están las variables ya operadores siguen siendo los mismos operadores el de adición el de sustracción el de producto el de división el módulo y el de incremento de operadores vida bit operación y o no exor desplazamiento a la izquierda desplazamiento a la derecha y relleno que eso es para hacer operaciones con bit aritméticas siguen estando las mismas sigue estando igual sigue estando diferente y aquí vamos a tener algo que se le llama triple igual que en su momento explicaré qué es lo que hace el triple igual mayor menor que mayor menor igual que todos siguen siendo los mismos el manejo de cadenas recordemos que en tercero vimos manejo de cadenas y de subcadenas y aquí también lo vamos a poder hacer manejo de fechas que es a partir del objeto date que es muy parecido a lo que se estuvo ocupando en tercero estamos de acuerdo para ajustar la fecha expresiones regulares que eso es lo que vamos a jugar no hoy sino más adelante promesas eso ya es mucho más adelante números matemáticos que se pueden ocupar es a partir de librería mat y es igualito o casi igualito a como se estuvo ocupando en java funciones globales que se las vamos a empezar a programar y errores mira el tan afamado try catch lo recuerdan se podría decir que si es java pero le incluyen script vamos a ver los eventos los eventos principales que conocemos son los del mouse los del teclado los de los frames los de los formularios el de arrastrar y obviamente los de multimedia para reproducir para pausar para iniciar etcétera manejo de arreglos y lo vimos el manejo de arreglos y aquí sigue siendo igual cadenas json ya son para niños grandes así que nada más veanlas así que vamos a empezar y aquí les estoy dejando métodos de la ride el por porque para niños grandes profe ya verás cuando cuando toquemos uno el join el key el link include index of is array y aquí vienen todo every un shift split to string ¿en cuál es profe? en el blog de notas pero ¿en cuál archivo? el blog de notas estamos en la semana 4 CSS y javascript vale gracias el método split para que lo recuerden de qué trata y aquí están las características del 20 y del 21 del EMScript y aquí viene qué son las promesas el EMScript de 7 y ya vamos a empezar a jugar vale así que vamos a nuestro proyecto ¿dónde está nuestro proyecto? acá 4v8 git bash de una vez y el visual vamos a hacer un ejemplo de javascript sencillo para ir explicando ciertos elementos yo recuerdo que el 4v8 tenía más cosas ah no este es el de proyecto jaula ya estamos listos un momento por favor bien mientras voy cerrando todo esto que tengo aquí abierto que no lo vamos a ocupar y ustedes me dicen yo ya profe yo también ya listos alguien falta yo profe espéreme bien vamos a empezar primero vamos a crear un nuevo documento de html el cual vamos a llamar formulario punto html dentro de la carpeta de javascript no afuera está afuera si te das cuenta html5 vamos a poner ejemplo de formulario vale de acuerdo a la mscript4 los scripts tenían que colocarse directamente dentro de la etiqueta de cabecera así que script y vamos tenemos que especificar el lenguaje lenguaje y tiene que ser javascript obviamente si y tenemos que especificar el tipo type que era de texto tiene que tiene que iniciar este a fuerzas en mayúsculas el java y el script no pero es para formalidad texto con javascript así es como se especificaba en el mscript4 y vamos de una vez a crear de donde viene su source y ahora es donde vamos a ocupar ahora si a js entonces punto diagonal js diagonal y vamos a crear el primer archivo de javascript en la clase que se va a llamar validar punto js así es como se manejaban los scripts en en el mscript4 entendido ahora dentro del cuerpo de nuestra página vamos a crear un formulario todo formulario tiene por defecto dos métodos pero realmente tiene más en clases posteriores vamos a ver cuáles son los otros métodos de un formulario el día de hoy nada más vamos a explicar los dos primeros method el método es la acción que va a tener este tipo de formulario vamos a ver el método get de que trata si y a este formulario le vamos a poner un nombre que se va a llamar formulario la acción quiero que una vez que haya terminado de llenar el formulario se dirija al mismo formulario para eso sirve la acción para decirle de aquí a dónde va a ir entonces como es nuestro primer ejemplo quiero que vaya a sí mismo ¿entendido? ok vamos a poner los elementos de mi formulario para eso vamos a estar un nombre dos puntos y a un lado del nombre vamos a poner ahora vamos a poner etiqueta br vamos a poner la etiqueta input type y vamos a crear un tipo texto de nombre nombre para saber qué es el nombre y vamos a decirle que va a tener un tamaño de 20 caracteres máximo otra etiqueta br y vamos a poner la edad dos puntos otro input type igual ahorita lo vamos a hacer de texto porque en la MS4 todavía no existía number name edad sí y un size de dos etiqueta br y por último vamos a poner email que me faltó un br input tipo texto name email un size y vamos a dejarlo de 30 caracteres etiqueta br y vamos a poner un input type de tipo submit y ahora te voy a explicar qué es lo que hace un tipo submit value y vamos a poner enviar datos name enviar y junto al botón de enviar vamos a poner otro input type y este es para borrar reset value borrar formulario name borrar estamos de acuerdo sí guardamos idad por favor podría volver a mostrarlo en el texto gracias git commit primer formulario ya está ahora sí vamos a abrir la carpeta js y vamos a crear nuestro archivo que se llama validar js listos listos prefe por favor un poco al otro código gracias ya gracias bien entonces como habíamos dicho en javascript se manejan funciones entonces función seguido del nombre de la función validar seguido del argumento de esta función pues yo voy a validar un formulario así que recibe un formulario estamos de acuerdo sí este formulario es literalmente este formulario les queda claro sí entonces vamos a comentar código queremos validar que se escriban más de cinco caracteres en el campo de nombre para eso pues sí cómo voy a obtener el campo nombre bueno para eso es mi argumento formulario punto a quién quiero para eso me sirven las etiquetas de name yo quiero a nombre nombre punto y qué es lo que quiero sus valores value punto link con eso estoy obteniendo el tamaño estamos de acuerdo es menor a cinco ya ves y los dice yo quiero validar que escriban más de cinco caracteres entonces si me escribieron cinco o menos caracteres que aparezca una alerta que nos diga lo siguiente por favor escribe más de cinco caracteres en el campo nombre punto y coma estamos de acuerdo ahora vamos a utilizar una palabra reservada vamos a decirle formulario punto nombre punto focus focus lo que va a hacer es posicionar el cursor dentro del elemento para que nos diga dónde está mal en esta ocasión focus lo único que hace es que posicionar el cursor les queda claro y por último return porque recordemos que es una función false guardamos vamos vamos a verla donde está formulario aquí está formulario aquí está el formulario oh profe me acaba de este no me salen los botones donde verifica que realmente los pusiste bien ok ya ya ha habido ahora aquí está el formulario estamos de acuerdo pero todavía no va a tener acción porque todavía no va a tener acción bueno eso es porque aquí solamente agregamos el JS pero no le hemos dado la funcionalidad al botón como vamos a darle la funcionalidad al botón es por eso que les dije vamos a ocupar de tipo submit de tipo submit lo que hace es tomar todos los elementos del formulario cuando los vaya a enviar para eso necesitamos lo siguiente voy a poner aquí un enter y tenemos que poner la palabra on submit o sea cuando le den clic ¿qué quieres que haga? ah bueno pues return el nombre de nuestra función validar porque así se llama validar ¿qué va a validar? pues este propio formulario ¿sí o no? entonces this porque yo quiero que actúe sobre este elemento ¿les queda claro? si guardo vamos otra vez el git formulario el git commit return validar actualizo vean que en la parte superior de la url no aparece absolutamente nada todavía solamente el nombre entonces vamos a poner nombre ¿no? ¿no? validar this nombre de la función ah así podría bajarle un poco más al código por eso entonces están de acuerdo que Ana tiene tres caracteres ¿qué dice? es la alerta ¿no? que por favor escriba los cinco caracteres que estábamos pidiendo esa es la alerta exactamente ahora vean dónde aparece el cursor ahí para eso sirve el focus ¿ya lo entendieron? profe yo lo intenté pero sale internet pero no permites que esta página web ejecutara ¿en qué lo abriste? perdón es en Chrome nada más háblalo en Chrome y ya ahorita vemos qué es lo que sale ahí pero a ver profe el focus es lo que hace que cuando por ejemplo cuando le das ahí a en Ana si estás en el de email le das enter te pasa a Ana ¿no? así es el focus eso es el focus entonces por ejemplo ahora voy a poner Jaime son cinco caracteres ¿estamos de acuerdo? y vean arriba ya envió los datos pero no sólo eso nos está guardando ¿no? no no los está guardando los está enviando ¿se acuerdan cuando empezamos a ver las url? ¿qué significaba cuando ya empezamos con el signo de interrogación? una 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 y que me está devolviendo el nombre del parámetro que es lo que yo puse estamos de acuerdo la edad no tiene nada y el email no tiene nada y enviar dice enviar datos estamos de acuerdo sí eso es lo que hace el método get el método get envía la información del formulario por la salida estándar del navegador o sea por la url entonces si yo llenara más campos jaime minor 19 algo arroba algo punto com y ahí está jaime minor 19 algo arroba algo punto com entendido profe no me sale cuando le pongo menos caracteriza no te sale la alerta ajá exacto exacto si no les llega a salir la alerta que es lo que tienen que hacer f12 consola y aquí les va a aparecer los errores aquí te va a decir tu error está en tal línea de código cuáles son los errores comunes que puedes cometer número uno la sintaxis está mal ¿por qué? porque tal vez colocaste al revés el link o tal vez no pusiste value el otro error común se te olvidó el punto y coma entendido así que chécate qué es lo que pusimos mal pasó algo muy raro ¿mandé? pasó algo muy raro porque no tenía el punto y coma de ahí y aún así me dio la alerta claro porque recuerda que el navegador maneja el mscript 8 y estamos con el 4 en el 8 ya no existe el punto y coma ah o sea puedo no ponerlo sí pero ahorita pónganlo váyanse acostumbrando primero está bueno profe ya chequei no ya chequei no profe está todo bien está igual está igual está igual está igual está igual no te creo y en la consola no me sale de error comparte elements a ver voy profe ya se ve no profe sí sí se ve sí pues no me sale si le pongo pues así a no f12 igual f12 aquí está consola bien significa que no has puesto vamos al código primero vamos a ver ah ya vi ya vi profe ya vi tal vez por eso no lo encuentra y ahora ya tiene una doble s a ver no ya tiene una doble s en serio en serio sí ah sí es cierto sí es cierto le puse dos letras ok a ver además de que algo está medio mal ahí no todavía está medio mal no sientes que ese src debería estar adentro ahora sí guarda el lenguaje no es pues este j vas ahí está no sé ahí está ya la alerta ¿dónde? ¿qué puso? no pues sí con razón no 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 pero ya está la alerta ¿te das cuenta? perdón perdón sí 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 cierto cierto ¿alguien más? a mí profesor comparte espérame tantito primero absurd si no 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 Gracias. 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 ¿Por qué me mandaste esto? A ver. ¿A ti? Espera, porque te voy a hablar con... ¿Onta? A ver. Sí. No. Algunos mensajes se han desplazado al panel de problemas. Ver problemas. Y los problemas son, no tienes un label. Sí, a nadie le importa el label. Consola. No, no importa nada de eso. Eso es del formulario. Cuando le das no aparece nada, ¿no? Vamos a ver tu código. ¿No sientes que está mal escrito? SCR. ¿No era SRC? Qué triste. Ya. Guarda. Mis ojos. Actualiza. ¿Ahora qué pasó? Cierto. Cierto. Oh, ya. Gracias. De nada. ¿Algún otro duda antes de seguir? No. Bien. Sigamos. Entonces, ya tengo la validación para el número de caracteres. ¿Estamos de acuerdo? Esto lo pueden cambiar ustedes a conveniencia. ¿Sí? Ahora, lo que vamos a hacer es validar. Validar que acepte únicamente letras, porque el problema es que yo puedo poner números y los va a enviar. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Sí. Sí. Entonces, para validar letras, vamos a hacerlo de la siguiente forma. Primero vamos a necesitar una variable que la voy a llamar check ok. Que va a ser igual a lo que yo voy a permitir que se agregue. Más. Ahora en minúsculas. Voy a poner aquí abajo para que se vean. ¿Qué es lo que estoy agregando? ¿Qué es lo que estoy agregando? ¿Qué es lo que estoy agregando? Exacto. Y un var. Checar cadena. CTR. Eso va a venir por parte de formulario. Punto. Nombre. Punto. Value. Con eso ahora ya estoy obteniendo el valor, más no el tamaño. Y voy a instalar una variable más. que me va a decir si todo es verdad o falso. Y aquí es donde otra vez estamos viendo que no estoy ocupando un tipado, sino todo es var. Estoy ocupando una cadena. Estoy ocupando el valor de un objeto de un formulario. Y estoy ocupando un booleano. ¿Estamos de acuerdo? O sea, no vamos a tener que definir ninguna. Porque ya. Pues ninguna está definida. Todo es var. ¿Cómo, profe? ¿Pero qué es eso del al, al balita? ¿Estás de acuerdo que es de tipo booleano? Ok, ok. Ah, ya, ya, ya. Si son, son variables. Ok. Entonces vamos a ocupar un for. Desde una variable i igual con cero. Hasta que esa i sea menor que mi cadena. Punto link. Y más, más. Abro llaves. Voy a ocupar un var. Che. Va a ser igual a check. Str. Punto. Y vamos a convertir toda la cadena en caracteres. Entonces. Charate. Porque eso lo ocupamos en Po. ¿Sí o no? Entonces lo que estoy haciendo ahí es recorro mi cadena. Y una vez que recorre la cadena. Conviértela en caracteres. Porque vamos a comparar carácter por carácter. Para saber si está adentro de mi abecedario. ¿Estamos de acuerdo? Entonces otro for. Con la variable j. Hasta que j sea menor que. Check. Ok. Punto link. J más, más. Y aquí le voy a preguntar. Si. Mi variable eche. Es idéntica. A check. Ok. Punto. ¿No le faltaron las llaves del for? No. No. Ok. ¿Qué pasa si no tiene llaves el for? ¿Cuál línea es la que va a ser únicamente? Estatómicamente. Lo recuerdan? ¿O no? Se colocan llaves cuando tienes varias líneas que quieres que ejecute. Si no tiene llaves, solamente va a ejecutar ¿Qué línea? La inmediata ¿Ya lo recordaron? Sí, profe Profe, ¿por qué era? Sí, H Es mi variable Ah, ok, ok ¿Qué es lo que hace esta variable? Convertir en qué? En caracteres Characteres Che ¿Estamos de acuerdo? Sí, profe Entonces, ¿qué le estoy diciendo ahí? Que mi cadena Que viene por parte del formulario Nombre Cada carácter es idéntico A Mi abecedario Si termina de recorrerlo, rómpelo Y todo está bien ¿Sí o no? Si no Algo está mal Entonces, J Es idéntico A mi check ok Punto length Porque significa que J Ya llegó al final del abecedario Y si llegó al final del abecedario Mi variable All valid Ahora va a ser False Y rómpelo ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el primero Es de que ya terminó Y todo está genial Y el segundo es No lo terminó Y no está genial Entonces, si me regresa un falso Salgo del for Y si Mi variable De all valid Es diferente del valor que tenía Porque entonces ahora es falso Alert Escribe Solo letras En el campo Nombre Y mandó Un formulario Punto nombre Punto focus Y retorno Un false Estamos de acuerdo Un momento por favor Misto Misto Guardamos Actualizo Jaime 23 ¿Qué dice? Solo letras ¿Estamos de acuerdo? Sí Profe, ¿me podrías enseñar Un momento El código Por favor? ¿Qué línea? Ah, desde la Dieciséis Uno Desde donde empezamos a hacer Todo eso Sí Ahí empezamos Dios C theta Y Gracias. Vale, profe, gracias. Entonces, si dejo solo Jaime Minor, ¿me va a dejar o no? No, no le va a dejar porque no tenía espacios. Exacto. Escribe solo letras. Yo que sepa el espacio también es un carácter. Y no está adentro de lo que yo estoy permitiendo. Pero, ¿estamos de acuerdo? Entonces, voy a poner un espacio. Pero, profe, otra vez yo no me deja, no me sale el error otra vez. Ahora tú vas a ser el niño que tiene los errores. Tal vez, tal vez. ¿Qué te dice el error? Bueno, no me dice error, pero, o sea, no me sale el error marcado de que solo escriba letras, sino que sí me acepta los números. No, 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 no. Cuando le das aquí, acuérdate, F12. Ah, F12. Ajá, no, no, no me sale. Esa es la cosa, no me sale. No sé por qué no le creo. ¿Ustedes le creen? No, no, en consola, ¿no? Comparte. En consola. A ver, le comparto, profe. No, no, no me dice nada. Qué consola tan más rara. Pero yo sé dónde podemos ver tus errores. El código. El código. Cuando no podemos ver errores, para eso me sirve el alert. Línea 18. Pon un alert. ¿Alert? Ajá. Sí. Paréntesis. Adentro comillas. Y no sé, ponle error. Ya sabes, al final punto de coma. Guarda. ¿Qué? Pon algo para ver si sale. A ver. Más de cinco caracteres, obvio, ¿no? Sí, me sale ese primero. A ver. Error. Sí, sale. Ahí está. Entonces, sí llega esa línea de código. Regresa tu código. ¿Eso es prueba y error? Pues cuando no ves el error, tienes que ver dónde se está iterando y dónde no. ¿Por qué? Ah, sí. Pues porque aquí no salen los errores. ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué? ¿Dónde lo pondrías? Porque entra el primer for, variable igual con cero. Checas tu variable checkstr.length. Se incrementa. De ahí creas la variable de caracteres. Y haces el charate. De ahí entra al otro for. ¿Sí? ¿Dónde lo pondrías? Acá, bueno. Yo diría una dentro del for, ¿no? O uno aquí, aquí, aquí. Eso aquí. Ahí ya sale del for, si quieres ponerlo, corta y pega tu alerta y ponla en la línea 31. Ok. Ok. Ahí es donde ya no A partir de ahí ya no Ahí me lo acepto Si te das cuenta Ni siquiera entró bien al for No salió del for Así que el error donde está Lo del for Ahora ¿Dónde está el error? Hay que checar que Que no se te haya ido A algún punto o algo por el estilo Yo tengo una duda ¿Qué probé? ¿Qué es C H C K Ok ¿Este de aquí? En tu línea 23 Ah ya Me faltó este Ok Creo que tiene una K de más ¿no? Sí Sí No vela Antes de que le des vela A ver Ok A ver Check Ok Check ok No hay una K de más ¿no? Ahí está No no Ahora sí Guarda A ver A ver A ver Listo Listo Sí Sigamos O alguien más tiene algún error No Perfecto Entonces con esto ya puedo validar Que sean solo letras ¿Estamos de acuerdo? Ahora vamos a validar Solo números ¿Estamos de acuerdo? Entonces lo que voy a hacer porque soy flojo Es copiar y pegar ¿Dónde puso para validarse los números? En... Dentro de la función ¿Verdad? Claro Todo está dentro de la función ¿En qué se copia y se pega? Desde... Todo a la anterior Ajá ¿Por qué que esto ¿Por qué va a cambiar? Esto va a cambiar por... 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Y el 0 Ahí está Aquí en lugar de que diga nombre Va a decir edad ¿O sea que sería desde donde declaramos el abecedario? Claro Y aquí hay una propiedad más de JavaScript ¿Qué propiedad es la que estoy ocupando? ¿Cómo creen que se llama? ¿La de Cascada? No solamente Cascada ¿Esta variable cómo se llama? Check OK ¿Y esta variable cómo se llama? Check OK Si hiciéramos esto en Java ¿Me dejaría o me mandaría a la fregada? Lo mandaría a la fregada Creo que no lo dejaba Porque no podemos tener una sobrecarga de la variable No podemos sobreescribir la variable En JavaScript Claro que podemos sobreescribir la variable ¿Les queda claro? Sí Entonces nada más deben de tener en cuenta que Aquí arriba El Check OK Va a valer el abecedario Y el Check STR Va a valer nombre Aquí abajo Vale números Y la edad ¿Por qué? Porque estoy sobreescribiendo la variable ¿Les queda claro? Sí Todo el procedimiento es el mismo ¿Por qué? Porque otra vez Tengo que comparar elemento por elemento Y lo único que va a cambiar es que En lugar de que escribe solo letras En el campo nombre Escribe solo números En el campo edad ¿Estamos de acuerdo? Sí Sí, profesor Guardamos Actualizo Jaime Y vamos a poner una edad Escribe solo números en la edad Y ahí está de nuevo el focus Entonces yo puedo tener 103 años Y me deja Porque son números No le puse un mínimo Ni un máximo ¿Estamos de acuerdo? Sí Significa que puedo tener Menos 12 No ¿Por qué? ¿Qué dice? Solo números El negativo No es un número Oh Ok, ok ¿Estamos de acuerdo? Pero si puedo tener Una edad muy grande Porque otra vez No le puse un tope ¿Estamos de acuerdo? ¿Sería necesario Ponerle un tope? ¿Tú qué crees? Bueno, es que Sí Sí puede haber No creo que existe Una persona viviente Que tenga esa edad ¿O sí? Sí, pero seguramente Va a haber alguien O sea, sé que no existe Pero va a haber alguien Que va a querer poner eso Exacto Así que hay que validarlo Pues nada más de 110 Ustedes no lo van a proponer Ya están de acuerdo Que lo único que tenemos que hacer Es así como esto Obtener el valor Y definir hasta cuál es tu tope ¿Cómo le pondríamos? Pues como que ¿Cómo le harían? Pues igual Y también acepta Números negativos Si no se le valida nada Pues si no se le valida nada Acepta lo que tú quieras O sea Solo si números También aceptaría Si pongo un guión Claro Si no está validado Acepta cualquier cosa Como por ejemplo Vamos a email Que no está validado Alejandro O si le Podría funcionar A ver si le agregamos El guión A la parte de Checock O no profe ¿Estás de acuerdo Que son caracteres Especiales? Sí ¿Los acepta? Porque no está validado ¿Estamos de acuerdo? Si lo agregamos profe Si se puede o no O sea Donde dice Checock ¿Pero agregamos qué? El guión O los que queramos Pues si tú aquí Agregas el guión Significa que vas Estar negativos Ok, ok Y una edad No es negativa ¿O sí? No, no, no Pero pues O sea Lo que coloquemos Aquí Es lo que va a aceptar Lo que tú coloques Aquí es lo que se va a aceptar ¿Estamos de acuerdo? Así que solo falta El correo electrónico Para el correo electrónico Para eso vamos a tener que utilizar Algo que se le llama Expresiones Expresiones regulares Una expresión regular Me va a ayudar A mí A poder Diferenciar Una cadena De caracteres Y definir Qué caracteres Son válidos De acuerdo A una condición ¿Qué condición? Por la que yo establezca ¿Estamos de acuerdo? Hay reglas Para poder hacer Una expresión regular Que eso es lo que Les voy a dejar de tarea ¿Cuáles son todas las reglas? Son muchas Vamos a ocupar Una variable Que va a tener texto Y este texto Va a venir por parte De formulario Punto ¿Cómo se llama? Ah sí Se llama Email Punto Value Punto y coma Y vamos a crear Mi expresión Regular Para crear una expresión regular Otra vez Nuestra variable B Porque así la voy a llamar A la expresión regular Va a ser igual Y para tener una expresión Debe ser Doble slash Y adentro del slash Debo de tener Mis determinantes Corchetes ¿Y cómo diablos Ponía el símbolo De exponente? No Bueno alguien me copia Y me pega el exponente Por favor Está desagradito Era alt gr Con el que está al lado Alt gr Y con el de la llave Abri llave No tengo teclado numérico Ajá Por eso probé Este al gr Y con el que abre la llave Ajá Con el que abre la llave Pero no No me sale Es que tiene que colocar el número O sea Lo aprieta al gr Y lo aprieta lo que quiere colocar Está desabilitado el chat O algo así Ah mira Mira ¿Cómo que está desabilitado el chat? A mí me parece El chat Hasta que no podemos escribir Pase el nombre de League of Legends Y se lo enviamos por League of Legends Profe Ay no Sí claro Mejor de Gamer Tag Profe Mejor de Gamer Tag Quiero mi gorrito ¿Dónde está mi gorrito? Copiamos Pegamos Gorrito Bien ¿Por qué no le salía? Profe Es que Es que Tiene que Tenía que colocar Un número Una letra O volverlo O volver a hacer Alt gr Y el mismo Que como que está esperando Como que espera algo Entonces tenemos nuestro gorrito Volvamos a pegar nuestro gorrito Porque aquí le vamos a decir Que va a estar Esperando Un arroba Junto Con Una Cadena Diagonal invertida S Significa Cadena ¿Cómo se pone la diagonal invertida? Para mí está Junto al signo de interrogación Que cierra No sé para ustedes También con el gr Luego Le voy a decir Gracias Más Y este es el operador Que va a identificar La arroba Significa Que lo que le estoy diciendo es Antes de la arroba Hay una cadena ¿Sí? Ahora Ahora Después de la arroba ¿Sí? No, no, no Después de la arroba Tú me vas a detectar Borrito Arroba Diagonal invertida Punto Porque puedes aceptar puntos Diagonal invertida S Porque puedes aceptar Cadenas Porque puede ser Algo Arroba Algo Punto Com Estamos de acuerdo Más Lo puedes repetir Es que no lo entendí Bien cómo quedó Ya no lo entendí Esta sección Es antes de la arroba Antes de la arroba Puedes aceptar una cadena Sí Ok La cadena Está adentro De estos corchetes Cuando ponemos corchetes Es El conjunto De elementos Que vas a aceptar Estoy aceptando Cadenas El gorrito O exponente Estoy definiendo Que vas a aceptar Cadenas Antes de la arroba Junto a la arroba Va a haber Otra serie de elementos Que tú me vas a aceptar Tú me vas a aceptar Que tengan punto Y tenga cadenas Estamos de acuerdo Sí profe Más Paréntesis Cuando estamos colocando Paréntesis Le estamos diciendo Que otro tipo de elementos Podemos agregar A la expresión Entonces También podemos esperar Punto Dentro de otro conjunto Que va a venir Por parte De Otro Diagonal punto Diagonal cadena ¿Por qué? Porque esto Lo que nos va a aceptar Es el siguiente formato Lo que nos va a aceptar Es algo Arroba Algo Punto com Algo Algo Es la primera parte Que es una cadena Arroba Algo Porque es una cadena Punto Con una cadena ¿Sí? ¿Les queda claro? ¿Por qué? ¿Por qué eso estaba Entre paréntesis Profe? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Por qué estaba Entre paréntesis? El paréntesis Porque también Quiero que me agregues Por ejemplo Algo Arroba Algo Punto Algo Punto com Y es otra vez Cadena Arroba Una cadena Con un punto Con una cadena Con un punto Profe Es como el código El del IPN ¿No? Profe Así es Por eso les digo La expresión Regular Va a depender De qué es lo que Ustedes Quieren Aceptar Profe Mande Nosotros también Tendríamos que poner Una Bueno Otro Algo Antes del Reitero Además La construcción De la expresión Regular Va a depender De qué tanto Quieran aceptar Porque puedo hacer Tantas combinaciones Como Yo quiera Como quieras Estamos de acuerdo Y para poner El punto Algo Es con el que Nos dio que está Entre paréntesis ¿No? Entonces para finalizar Ok Más Más Y dónde está Mi peso Ahí está el peso Punto y coma Esa es mi expresión Sí Alert Y aquí voy a mandar E-mail Más Porque estoy concatenando Y vamos a hacer La prueba B Punto Test ¿Para qué sirve El símbolo De dinero Que puso ahí? El símbolo De dinero Es un determinante De la expresión Regular Por eso Que Por eso Le estoy diciendo Les voy a dejar De tarea ¿Cómo se construyen? Porque tiene Reglas Y estas son Solo algunas Tiene más Ahorita al final Punto Test ¿A quién vas A testear? A mi cadena ¿Estamos de acuerdo? Y le voy a poner Un operador Ternario ¿Quién recuerda Que era un operador Ternario? Vaya No se amontonen Puedes pasar Por el león De código A una sola línea Que tiene Tres argumentos El operador Ternario Nos servía Para poder Hacer pruebas Lógicas ¿A qué le estoy Diciendo? B.test Va a poner A prueba La expresión Regular Contra Mi cadena De texto Si Esto es Verdadero Este es El resultado Verdadero Lo que está Entre comillas Dos puntos Si no Cuando sea falso Este es el resultado Entonces La alerta dirá E-mail Válido Cuando esto Sea verdadero Y cuando sea falso Dirá E-mail No válido ¿Entendido? ¿O sea que el signo De interrogación Es el que decide Si es falso O verdadero? El operador Ternario Es el signo De interrogación Seguido De lo que Primero viene Es la prueba Verdadera Dos puntos La prueba Falsa Ok Por último Return Porque recordemos Que es una función V.test ¿A quién? Guardamos Expresión Regular Y recuerden Developer Y aquí viene Cómo se crea Una expresión Regular Cómo se escribe Cuáles son Los patrones Las asociaciones Los grupos Y aquí está Todo lo que acepta Y cómo lo acepta ¿Entendido? Alejandro Diecinueve Algo Arroba Algo Punto com E-mail Válido ¿Lo ven? Vamos a intentar Con algo Que no sea Válido Alejandro Diecinueve E-mail No válido Estamos de acuerdo Sí Entonces Su primera tarea Y aquí hay que ponerle Un espacio Porque por eso Se ve feo Sería el espacio Al lado De E-mail Y Sin Y ya Y el no Sería Quitar el Que está A la izquierda En el espacio O solamente Poner un espacio A la izquierda De no Y un espacio Válido Y ya Guardamos Vamos a Ahora sí Y that Porque ya voy a agregar Con todo Y el javascript Git commit Primer JS Validación Git push Origin master Y ahí está El JS Estamos de acuerdo Solo falta una cosa El index Agregar su correspondiente Que Referencia Primer formulario HRF Y a donde quiero que vaya A formulario Guardo Y that Index Git commit Profe La sea formulario Mande ¿Por qué pone Todos los que hemos hecho En el index Para Para que puedan acceder A ellos Ah es para eso Pues sí Es mi menú Principal Ah Si no ¿Cómo vas a entrar Ellos? Ah ya entendí Etiqueta BR Etiqueta A Regresar Al menú Principal HRF No se borró No se borró Index Guardamos Equidad Git commit Enlace Página Página Principal Y push Estamos de acuerdo Otra vez Yo por fe No me sale El error Otra vez Pero pues ya Ya le volvía Ahora sí Que ya está Copió el que tenía Usted ahí En el JS En las últimas líneas Yo digo que se llama Dislexia Ok Ya lo hice Yo digo que se llama Dislexia Primero la tarea Infografía De expresiones Regulares Deberán de realizar Una infografía Acerca De cómo se construye Las expresiones Regulares Sus reglas Características Tipos de operadores Etcétera Porque es muy importante Pero es en serio Muy importante Que empiecen a Practicar En la construcción De Expresiones Regulares Dentro de la web Dentro de las bases De datos Dentro de todo el manejo De JSON Etcétera Se manejan Expresiones Regulares Para poder Manipular Los diferentes Tipos de objetos Los diferentes Tipos de cadenas Entonces por eso Quiero que entren Y aquí No está explicado De una forma Muy linda Y kawaii Hay un sitio Que después Les diré Cómo se llama Porque por eso Les estoy dejando La tarea Para que lo encuentren Hay un sitio Donde les enseñan A crear bien Una expresión Regular Paso a pasito Sobe Sobe Sito Si Entonces lo que quiero Es que lo busquen Entendido Ok ¿Para cuadra de la cara? Para el primero Ok Fotografía Expresiones Regulares Esa es su primera Tarea De el segundo Parcial ¿Alguna duda Antes de atender Al que Tiene problemas? Ya no Ya vi Que era Ya no Alguien más ¿Tiene algún problema? No No Vale Entonces Díganle adiós A la cámara Cuidado Adiós En los vidrios